¿Quién lo iba a decir? Que después de todos estos años, seguiríais aquí. ¿Cómo que seguiríamos aquí? Hombre, está claro que la gente se mete a ver estos vídeos por mí. Ya empezamos con lo mismo de siempre. Pues en cuanto tengamos el guión hecho, empezarán a salir más capítulos de mi serie. Y doblarán en visitas a esta. ¡Tu serie es de maricones! Todo el mundo se ríe de los maricones. ¡Ya empezamos a discriminar! La verdad es que sin Johnny la serie no sería lo mismo. ¡Oh, vaginas! ¿Por una vez estás de acuerdo conmigo? Sí, Johnny. La gente necesita ver a alguien subnormal como tú para reírse un rato y desconectar de su vida cotidiana. ¡Ya, chico de puta! ¡Pero de lo que os reís! ¡Cabrones! ¡Me cago en la puta! ¡Descrafiado! ¡No me lo puedo creer! Si os reáis de un negro o de un chino que tienen los ojos raros, pues lo entendería. ¡Pero reíros de un compatriota que os ha salvado la vida en todas las misiones! ¡De vuelta a dónde estoy a quedar! ¡Vete, patria! Venga, por favor, que empiece ya el capítulo. He visto a esos negros esparcirse por mi ciudad como una gota de reglas esparce por una compresa. Sé que ahora somos más fuertes al unirnos a estos maricones, pero han matado a uno de ellos. Willy Dogg está cada vez más descontrolado, temeroso de la derrota. Creo que entiende la gravedad de la situación. Los negros pelirrojos atacaban y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos. En medio de tanto negro, seríamos un blanco fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Lácil ya, Bowser! ¡Blanco fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy de Uruguay. Saludos, es de Uruguay. ¿Pero qué coño dices? De verdad no sé para qué le hemos puesto el traductor humano a Willy Dogg, ¿eh? Allá voy. ¡Nos manda el vagina! ¡Nos dijo que estabais experimentando con negros! ¡Los necesito en la playa! ¡Willy Dogg va contigo y tú recojas la caca! ¡No me lo puedo creer, tío! Tranquilo, Willy Dogg. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego! ¡Cuidado con la mano! La playa. La jodida playa. Nunca debimos venir aquí. No podemos hacer nada. Está escrito así el juego. ¡Ya lo sé, joder! Solo quería darle dramatismo a la historia. ¿Y qué tiene de dramático todo esto? Nos estamos reventando a balazos entre todos. La gente me quiere. Y será dramático verme a punto de morir. Oye, ¿seguro que no nos contagiará el tío este? Tranquilo. Mientras hablen cristiano todo estará bien. En cuanto empiece a hablar africano tendremos que volarle la cabeza. Nos vimos acorralados. Sin solución alguna. Creíamos que este era el fin. Pero marcó un nuevo rumbo de nuestra misión. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Coged a los huevos kinders! ¡Oh, oh, oh! ¡Saltos! ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Cabrón! 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 ¡Que no me llames así, hijo de la gran puta! ¿Pero qué dices, tarao? ¡Si no te he dicho raza! ¡Venga, venga, cabrones! ¡Seguimos vivos un día más! Un día más para que sigas tocando los cojones, ¿no? ¿Pero qué dices? ¡Si yo soy un tanto! Sí, San Mongol. ¡Hostia! ¡Cuánto negro! ¡Joder! ¡Se han triplicado en cuestión de semanas! ¡Si ni siquiera estos años se habían aumentado tanto! ¡Chicos, me escucháis! ¡La cosa está complicada! ¿Cómo de complicada? Pues no sé cómo decirte esto, pero... ¿Sabes esos nudos que se hacen con los cables de los auriculares cuando los tienes en el bolsillo? ¿Tan complicado? Sí, así de complicado. ¡Me cago en la puta! ¿Y entonces qué hacemos, vaginas? ¿Continuamos? ¡Esto está minado! Sí, continúa todo lo que podáis. Os tengo que informar que pronto nos volveremos a ver. En el centro están ideando una máquina temporal. ¿Una máquina temporal? Sí, temporal. ¿Temporal del típico que sale con la vara en la tele diciendo, mañana con la tarde el temporal cambiará y traerá lluvias? ¡No, coño! Temporal del tiempo, de minutos, de que podremos hacer saltos en el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Y podré volver al tiempo donde habían putas? No exactamente, chicos. Los expertos dicen que si llega a funcionar, solo podremos trasladar la mente al pasado, a otro cuerpo y cambiar acontecimientos. Y así podríamos evitar toda esta infección. ¿Y podrán pasarme al cuerpo de Sese Grey? ¡No jodas, Johnny! ¡Esto es serio! Vale, suena bien, suena muy bien. Pero supongo que tendrán una fiabilidad del más del 80%, ¿no? Si no, no nos dirían nada. Bueno, cambiamos de cuerpo constantemente durante los primeros capítulos de la serie, así que no tendríamos problemas. Es verdad, ¡qué cabrones! Como lleváis tanto tiempo con el viejal es este y el Desmond Miles, no me acordaba de las veces que cambiabais de personaje. Bueno, bueno. Yo cambiaba porque quería, no porque me matasen, ¿eh? Que quede claro. Sí, Johnny. Eres el puto amo y todos lo sabemos. Bueno, chicos. ¡Oh, joder! ¡Están atacando nuestra base! ¡Los negros! ¡Están aquí los negros! ¡El radar me indica que son cientos! ¡No jodas! ¿Desde cuándo saben de estrategia los negros? ¡Si son tontos! ¡Son tontos! Tenéis que volver a la base, rápido. Nosotros vamos de camino. Si podéis rescatar informes, ¡hacedlo! ¿Te has oído, Johnny? ¡Cagando leches a la base! Santa María, José, que me llenas de gloria. Santificado sea tu nombre, el de tu hermana y la tortuga que tenías por allá en el siglo XIII después de Cristo. Sálvanos y ten piedad de esta matanza. Llenanos de gloria y de cremas solares para mantener nuestro tono de piel. Aleja a nuestros enemigos de nosotros, pero acércanos a las enemigas que tienen buenas tetas. Y por favor, páselo. Lo que pase, no permitas que me vuelva negro. ¡No quiero morir! Con una templanza firme y un pulso de guerrero, yo, Johnny, guiaba hacia la victoria a mis compañeros. Aunque los enemigos fuesen cientos, no había guerreros negros y rojos que me plantasen cara. Habíamos llegado al centro. No podíamos imaginar lo que estaba por pasar. ¡Ey, buenas a todos! Aquí Willyrex. ¡Coño, Willy Dog! ¡Sigue vivo! Compañero, ¿está usted listo y remojado? ¿Remojado de la playa? Va a estar flipado con lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué? ¿Tienes algo en mente, compañero? De momento, mataste a un negro que pueda. Tiene muy, muy buena pinta. Supongo que habréis visto muchos negros por allí, ¿no, Willy Dog? Exacto. Tendré que ayudarme con esta puerta. Vale, 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 voy, voy, voy. A lo mejor puede ser una trampa. Tienes razón, Willy Dog. Tenemos que tener cuidado, puede ser una trampa. ¡Negro porrero! Vaginas, Justin, Saturnino. Joder, parece que aún no han llegado. ¿Y si han llegado? ¿Y están muertos? Pues tendremos que acabar nosotros solos la serie. Pues si eso es así, yo me pido sus sueldos, ¿eh? ¿Para qué? Si aquí no hay putas, ¿para qué te lo gastes? Pues también es verdad. Venga, ahora tienes que tirarte para abajo. Pero dale a la puta tecla. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡No puedo aguantar! ¿Qué cabrón? ¿Cómo se rió el huelido? Ahora vas a tener que ir solo por allí, no sé. Joder, qué putada. Madre mía, cuando tú vas yo pongo. Menudos cabrones. ¡Ey, muy buenas a todos guapísimos! Aquí Vegetta se dice... ¡Ayuda! ¡Ey, muy buenas a todos guapísimos! ¡No, no, no! Bueno, pues con esto nos despedimos. ¡Muere, cabrón! Nunca me gustaron son gameplays. Demasiados niños... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Jesús? ¡Jesús! ¿Eres tú? ¡Otra vez hubo un maricón me! ¿Qué no os dais cuenta que hemos despertado al rey de los niños, rata? ¡Eh, a los ratos! ¡Es agradecido! ¡Os hemos salvado el culo! ¡No necesito tu ayuda! ¡Aún tenemos a Willy Dog! ¡Calmaos! ¡Así no se gana una guerra! ¡Otro más con máscara! ¿Qué pasa? ¿Que aquí os va todo el sadomasoquismo? Parece que no te das cuenta de lo complicado del asunto, John y Dick. Si no nos paramos pronto, todo estará perdido. Lo que sabrás, acabas de llegar. ¿Vaginas? Todo este tiempo eras uno de ellos. ¿Eres maricón? ¡No lo sabes así! ¡Hay otros términos para definirnos! ¡Tenemos todo el... No tenéis ni idea de lo complicado que se ha vuelto esto para todos. Pero cuando tomas una decisión, no hay vuelta atrás. Siempre os estuve vigilando a los dos. Tenéis muy buen potencial. ¿Y todo este tiempo? ¿Todas las misiones? ¿De que creyérais que era un simple soldado? Esto no... Me lo esperaba, viejares. Pero poco a poco, sin daros cuentas, fui entrenando. Hasta aquí... Perfecto, tortolitos, pero se nos echa encima un nuevo enemigo. ¿Un nuevo enemigo? ¿Y qué pasa con los negros pelirrojos? Desgraciadamente, los negros pelirrojos se han adelantado. No es posible. Estamos en las últimas. Suscríbete al canal si deseas seguir viendo más vídeos como este. Contacta conmigo a través de Facebook o Twitter que encontrarás en la descripción. Recuerda que en la descripción también puedes encontrar toda la información sobre el vídeo, como por ejemplo la música que se ha utilizado en cada momento. Tus comentarios se agradecen mucho, así que deja aunque sea un hola. Y si quieres puedes ayudar a que el canal se haga más conocido compartiendo mis vídeos con tus amigos.